Hola gente, ¿cómo andan? ¿Cómo están? Yo soy Emma Rodríguez y si es la primera vez que estás viendo a mis videos, te invito a suscribirte y darle click a esta campanita. Bueno, como verán en el título, hoy les trago un nuevo video misterioso. Y en esta oportunidad, les vengo a contar el caso de Jennifer Scud. Vamos con el intro y empezamos con el video. Jennifer Scud nació en el año 1982 en el estado de Texas, Estados Unidos. Esta vivía junto a su madre en la primera planta de un complejo de departamentos que alquilaban temporalmente mientras remodelaban la casa que recientemente la mujer había comprado con la ayuda de sus padres. Corría el año 1990, precisamente la noche del jueves 9 de agosto, cuando Jennifer, de en ese entonces 8 años, se encontraba durmiendo junto a su madre Elaine. La niña había tenido miedo a la oscuridad desde siempre y por este motivo nunca dormía en su habitación. Su madre, que era una mujer soltera, trabajaba arduamente para salir adelante, por lo que se levantaba muy temprano a la mañana para ir a trabajar. A diferencia de otras noches, Jennifer estaba muy inquieta y no paraba de moverse. Por este motivo, Elaine le pide que se vaya a dormir a su cuarto. La niña obedeció y se fue a su habitación alrededor de las 2 y media de la mañana. Sin embargo, nadie sospechaba lo que estaba a punto de ocurrir. La mañana siguiente, cuando Elaine se levanta para ir a trabajar, se da cuenta que su hija no estaba. Por esto, la buscó por toda la casa sin poder dar con ella. Presa del pánico, la mujer llama a la policía, ya que se da cuenta que la ventana de la habitación quedaba directamente al estacionamiento del complejo. Estaba abierta de par en par y temía que alguien se hubiese llegado a la niña. La policía de la zona toma inmediatamente la denuncia y es allí cuando la búsqueda de la pequeña comienza. Debido a que el departamento de policías de Dickinson no contaba con el personal suficiente, deciden pedir ayuda a otros departamentos del estado de Texas. A estos también se le sumaron muchísimos voluntarios y el mismísimo FBI. Los investigadores buscaron huellas dictilares en la habitación de Jennifer y revisaron las cámaras de seguridad de la zona, pero no encontraron nada que les pudiera indicar dónde se encontraba la niña. No obstante, el misterio no duró mucho. Esa noche, después de 14 horas de intensa búsqueda, en un campo a 5 kilómetros de su casa, unos niños que se encontraban jugando se tropiezan con el cuerpo de una niña. Inmediatamente, estos dan aviso a sus padres y llaman a la policía. Cuando los oficiales llegan al lugar, se dan cuenta que el cuerpo era de Jennifer y se sorprenden al ver que, aunque a duras penas, esta se llega con vida. La pequeña fue trasladada en helicóptero al hospital de John Sealy. Sin embargo, al llegar, los doctores tenían pocas expectativas de que ésta sobreviviera, ya que tenía un profundo corte de lado a lado en su garganta. Además de esto, estaba rasguñada por todos lados, golpeada, mordida y había sido abusada. A pesar de todo, la niña estaba consciente en todo momento, aunque no podía hablar por el corte que tenía en su cuello. Debido a la brutalidad del caso, no permitieron que Lane estuviera presente en esos momentos, aunque le prometieron que harían todo lo posible para mantener a su hija con vida. Los médicos debieron someter a Jennifer a una cirugía para poder salvarla. Esta se realizó de manera exitosa y la pequeña comenzó a recuperarse rápidamente. La noticia de que la niña había sobrevivido se difundió con rapidez y por esto, la habitación de Jennifer estaba constantemente custodiada por policías por el temor de que su atacante volviera a terminar con lo que había hecho. No obstante, debido al trauma, la pequeña desarrolló un constante miedo a todos los hombres que la rodeaban, ya sean médicos o policías. Y por esa razón, no se pudo seguir avanzando con el caso en ese momento. Alrededor de unos días después, cuando Jennifer se encontraba lo suficientemente fuerte, escribió todo lo que había sucedido en varias hojas, ya que todavía no podía hablar. Escribió que aquella noche, luego de que su madre la mandara a su cuarto, ella encendió la lámpara que tenía en forma de foco para sentirse más segura y que después agarró su alcancía y se puso a contar las monedas en un intento de poder conciliar el sueño. Finalmente, luego de un rato, se quedó dormida y lo próximo que supo fue que estaba en brazos de un hombre desconocido. Aunque trató de gritar, esta persona le tapó la boca y le dijo que era un oficial de policía y la subió a su auto. En un intento de calmarla, a aquel hombre le ofreció un caramelo. Sin embargo, Jennifer lo rechazó, ya que recordaba que en la escuela le habían enseñado que no debía aceptar dulces extraños. Pero también le habían enseñado que debía confiar en los oficiales de policía. Luego de esto, aquel sujeto condujo hasta el estacionamiento de la escuela, donde fumó un cigarro y tomó varias cervezas. De allí, condujo hasta un campo donde atacó sexualmente a Jennifer y la intentó estrangular varias veces hasta que ésta perdió la conciencia. Jennifer escribió que momentos después se despertó y sintió que la estaban arrastrando por los tobillos. Como el lugar estaba oscuro, decidió hacerse la muerta hasta que escuchó cómo el auto de este hombre se alejaba. La niña intentó gritar, pero se dio cuenta que no podía debido al corte en su cuello. Estuvo tirada allí alrededor de 14 horas, hasta que aquellos niños la encontraron. Sin embargo, en todo ese tiempo, no volvió a perder la conciencia, ya que sentía como las hormigas la picaban por todo el cuerpo y esto la mantuvo despierta. Jennifer escribió en aquellas notas una descripción detallada de su atacante y hasta lo dibujó. Dijo recordar que era un hombre de unos 30 años, que usaba bigote, que tenía tatuajes en uno de sus brazos y una cicatriz en su mejilla izquierda. También indicó que aquella persona le había dicho que se llamaba Dennis. Los investigadores examinaron el campo donde fue hallada la niña y encontraron en una zanja la ropa perteneciente a Jennifer y a su atacante, pudiendo recolectar de estos muestras de ADN del hombre que había cometido aquel atroz crimen. Sin embargo, en aquella época, los registros de ADN eran algo muy reciente, por lo que no se pudo utilizar de manera eficiente para encontrar a aquel hombre llamado Dennis. Pasaron varios meses hasta que la niña se pudo recuperar físicamente, pudiendo también recuperar su voz. No obstante, el miedo de que aquella persona la pudiera atacar nuevamente persistió por muchos años. A pesar de esto, Jennifer siguió con su vida, se graduó de la secundaria, asistió a la universidad y consiguió trabajo como bibliotecaria. Su caso se congeló por mucho tiempo y pasó por manos de muchos investigadores, perdiendo así el hilo de la investigación. Tuvieron que pasar 18 años para que un nuevo detective revisara el caso. Este se comunicó con Jennifer, que en ese momento ya tenía 26 años, para poder reunirse y hablar del tema. Sin embargo, ella pensó que iba a ser una pérdida de tiempo, como todos los demás investigadores que habían tratado su caso. No obstante, aquel oficial le prometió que iban a resolverlo, ya que ahora contaban con un amplio registro de ADNs en el sistema nacional llamado CODIS. Y yo le dije, Jennifer, yo haré lo que pueda hacer en mi poder, hasta el final de mi carrera, para obtenerles las respuestas que necesitas para este caso. Y esa simple frase cambió mi vida. Me sentí que él era tan dedicado a la resolución de mi caso como yo. Luego de un año, en octubre de 2009, las pruebas que se realizaron dieron resultados, consiguiendo así el nombre de la persona que la había atacado hacía 20 años atrás. El atacante resultó ser Dennis Bradford, quien había sido arrestado en varias ocasiones por secuestro y agresión sexual. Jennifer no podía creer que después de tanto tiempo, al fin pudiera hacer justicia. Y no veía la hora de poder cerrar ese capítulo de su vida. Cuando los investigadores interrogaron a Dennis, éste declaró que su vida se había descarrilado, después de haber cometido ese, entre comillas, error, contra la pequeña de 8 años. Ya que según él, no había ningún día que pasara sin ver el rostro de aquella niña. ¿Habes oído el nombre de Jennifer Shewitt? Sí. ¿Habes ocasión de venir en contacto con ella? Sí. ¿Te acuerdas de eso? No. Mi vida toda, por los últimos 20 años, ha sido de verdad y completamente maldita. Porque de mi error. Sin embargo, se sorprendió de saber que Jennifer estaba viva y hasta se puso a llorar. Yo puedo decir, obviamente, de suerte mucho, pero creo que si te hubiera verla, yo creo que estaría muy orgullo. Yo realmente lo digo. Yo creo que... Es 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 que... Me voy a decir que... Es que... Es que... Es que... Es que... El juicio contra Bradford se iba a llevar a cabo en el año 2010. El fiscal a cargo sentía que tenían un caso sólido e iba a pedir la cadena perpetua. No obstante, en mayo de 2010, Dennis se quita la vida en la senda donde estaba retenido. Esto fue un duro golpe para Jennifer, ya que esta estaba esperando el día del juicio para leer en la cara de su agresor una carta que ella misma había escrito. A pesar de todo, el 10 de agosto de 2010, leyó aquel escrito frente a la tumba de Dennis Bradford, pudiendo al fin darle un cierre. I sat at Dennis Bradford's grave on August 10, 2010, 20 years to the day that I was attacked. Dennis Bradford, I waited 19 years, 2 months, and 3 days to find out your last name and for you to be caught. You chose the wrong little, 45 pound, 8 year old girl to try and murder, because for 19 years, I've thought of you every single day and helped in searching for you. In my heart, I knew you were out there, alive, either in prison or living a lie. And now I know, listening to my heart all of these years, and never giving up on finding you, I was right. Durante años, Jennifer se negó a tener pareja debido al trauma, pero finalmente conoció a Jonathan, con el cual se casó e intentó tener hijos. Pero debido al terrible abuso que sufrió de pequeña, los médicos le dijeron que lo más probable era que no podría gestar. Sin embargo, un doctor que se conmovió con su historia, le ofreció un tratamiento de fertilidad gratis. Y luego de dos años, tuvo a una niña a la cual llamó Jenna. Y casi tres años después, tuvo a su bebé varón, llamado Jonah. A pesar de que la historia no terminó de la manera en la que Jennifer hubiese querido, pudo darle un cierre a este capítulo tan traumático. Y hoy, puede vivir una vida normal y feliz. Yo soy Emma Rodríguez, y si te gustó este video, te invito a que te suscribas, ya que me ayudaría un montón. Sin nada más que decir, chau. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!